Creo que voy a implementar una dinámica en este canal Ya que, a ver, es una cosa Si subo un video de, tal vez, Urusef Yatsura Y ese video en una cantidad de tiempo, por un breve momento Se vuelve el video más visto en el top, en los últimos 10 videos En los últimos 10 videos Eso, en relación al tiempo que ha estado subido, obviamente Pues, y, pues, va a haber un siguiente video relacionado a Urusef Yatsura Pero, habrá cuando esa cantidad baje No sé si me explico Digamos que, este video alcanzó las 150, las 80 vistas en 2 horas Eso sería el video, el video más visto entre los últimos 10 En términos, relación de vistas en tiempo Pero, posteriormente, fue superado por otro, por otro video Entonces, vamos a ver otro video de Urusef Yatsura Si, eso, creo que es Ahora, vamos a ver el otro video que me, otro capítulo con el que me topé Cuando, porque casualmente en japonés Me encontré con compilación Loom y Compilación de Loom y Ram Cuando eran, cuando eran niñas Pero, como se llama, y pensé que podría ser algo similar Pero, de hecho, hay un capítulo El cual lo hace por mí, así que vamos a verlo Arde Ram El video de la ira Bien, empezamos con que Una compilación más que debería hacerse Es que a Ram le gustan las muñecas Tiene un montón de Muñecos robots, por así decirlo Y, de hecho, es algo que también debería compilarse Pero no me he visto subiendo capítulos para ver que aparece eso Ok, bien, empezamos con Básicamente el resumen de que cuando eran niñas querían Al mismo chico, pero Loom le, le ganó A todo esto Ese lugar hace mucho calor O La verdad, pensaba Daría, ese lugar hace mucho calor Para que las mujeres vean poco vestidos Esta, Rumico, les sabe que al fanser El fanservis Pero, no lo creo Porque, aparte de Ten Los demás hombres que se han visto de la raza de De esa raza de De esa raza de De esa raza de De esos sí van Si van vestidos Vestidos, o sea Sé que Mi hipótesis es que pueden soportar el Calor, pero Es que soportan una gran cantidad de De frío Que sí, sí Pero Y solo se tapan porque ¿Están usando pantalones? ¿Los Apoplexian usan ropa? ¡Claro que usamos ropa! Déjame decirte algo, Ben Tennyson ¡Tenemos un avanzado sentido de la vergüenza! ¡Puede ser! ¡Fue lo que he prometido! Ok, esa suena fue redundante O sea, ya sabe Si no, que a más les gusta el mío, chico Y que el 1 le ganó Y volvemos a repetir eso mismo En un sueño de Ram Bien, luego viene este carterito robot Con un paquete A todo esto Este carterito Estoy seguro que lo he visto en otra parte Pero no estoy seguro en donde Creo que lo he visto en la serie de Superman La animada La Taz La del universo de Tim El Timverso Bueno Y al final El chiste es que dentro de ese paquete Le llega un VHS Tecnología de De grabación De material audiovisual Que yo en lo personal Nunca utilicé A todo esto Tal vez no sea un VHS Tal vez sea uno de esos beta Que tampoco utilicé Con sustituidos rápidamente Por los CDs Y los DVD Los cuales todavía con Cervo Y luego por la Aunque se rayaban Y ahora están reemplazadas Por los Por archivos Multimedia digital Los archivos USB Esos casi nunca se rayan Me he visto que un par de veces Me han aparecido videos rayados En YouTube Eso es raro Por Lady Morty Supongo que en algún momento Tenía que pasar Pero bueno Bueno ya Volviendo a lo que estábamos Estábamos viendo Cuando Lund Rompió la bañera Ram ¿Cómo te has atrevido A hacer algo tan malo? No, no fui yo Fue Lund De verdad Ok, tal vez Sé que redoblaron la escena Creo que esta escena Ya ha aparecido Un total de Tres veces En la serie Aparece La primera vez que aparece Ram Aparece En el episodio De cuando se Devuelven mi cuerno El que fue la anterior Que vimos Y aparece en este episodio De hecho Tendría que hacer una Comparación de doblajes ¿Qué dicen? Le hago una comparación De doblajes De cuando Loom y Ram Eran niñas No he criado a mi hijo Para que se parte así De mal Toma Toma Y toma Bien El segundo de los Flashback Es cuando estuvieron Jugando a los dardos Pero En esta ocasión Podría genuinamente No haber sido culpa Culpa de Loom La tragedia que le pasó Te voy a hacer En el muñeco preferido De mi mamá Niña ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Eh? ¡Oh! ¡Mi muñeco! ¡No ha sido culpa mía! Es el dardo de Ram No estoy enfadada Porque me hayas roto Mi muñeco No te habría pegado Si me hubieras Dicho la verdad Lo que no te consiento Es que hayas intentado Engañarme Ok Ok Se dice que el camino al infierno Está lleno de buenas intenciones Bien La siguiente escena Es que se ponen a molestar A lo que En el doblaje En el primer doblaje Llaman un dinosaurio Y no No me voy a molestar En decir como lo llaman En este capítulo Para la otra Pero eso es muy peligroso Y yo no puedo volar Tan alto como tú puedas Me atrapará A todo eso gente No he visto suficientes capítulos De Rosario Absura Pero ¿Alguien me puede confirmar Si Ram puede volar? Porque En este capítulo Dice que no puede volar tan alto Y según Wikipedia Puede volar Pero nunca he visto que vuele Pero naturalmente La cosa salió mal Y Ram terminó Con un ¿Cómo decirlo? Ay que putazo Se dio este cabrón Hoy para ser Lego marciales Le como se llama Le encima Le dijo Vamos te invito A un helado Y la otra Tuvo que pagar Y dice que por una apuesta En la que Ram No quiso participar La siguiente Básicamente Es que Loom Se vino en la cama Y cambió de puestos Con Ram Pero no me cambia el sitio Eso es Yo no he hecho nada ¿Lo has oído Ram? No hay nada peor Que intentar avisar a alguien falsamente Bien Tenía razón Y aquí le dice que básicamente Se va a vengar por todo lo malo Que hizo Loom Hasta que haya dado por terminada Mi venganza Y si se te ocurre revelar mi identidad Le diré a todo el mundo Que te measte en la cama Cuando te quedaste a dormir en mi casa Bien Entonces Vemos el primer plan Que tuvo para como Matar a Ataru Simplemente se quedaba Ahí Se iban a un hospital Básicamente Eso es de otro De ese mismo episodio Pero básicamente Que ya me lo vi Pero en este capítulo No conocía el contexto Pero para Sumir contexto Y así nos ahorramos Ver ese episodio Enfermo a Ataru Y luego ella se hizo la enferma Y secuestro A Loom Socorro Sacadme de aquí Socorro Loom ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No estoy aquí Ay Ahora mismo te saco Ok Antes de que diga Que nuevo fetiche desbloqueado Todo Pregunta ¿Cómo terminó ahí? ¿Y cómo está internamente así? Sí Es Es una pregunta extraña Pero quiero saber en serio ¿Cómo ¿Cómo pasó así? Porque La única referencia Que podría tener Es de otro episodio Cuando Estate quietecita Y no te muevas Solo quiero hacerte una copia Bien Curiosamente En ese El poder de Ram Es que le puede quitar La juventud A las personas Entonces En ese capítulo El monje Cherry Había preparado Una poción de juventud Poción que se la bebió A Ataru Pensando que era medicina Lo que contrario Es Todo el poder El poder de Ram O sea O sea Irónicamente Ram Le salvó la vida a Ataru Y la verdad es que podría Haberse ahorrado Todo este maltenido Y haber sido Lung Quien quedara mal con esto Pero Ataru la caga Al querer Asanzarse a la enfermera Si Todo esto Todo esto pudo haber salido Bien para Ram O al menos Haber salido Ilesa tanto Para Ataru Como para Ram Pero La como se llama Como es la palabra Para esto No me acuerdo Resulta que estás Estás haciendo Estás haciendo mi Sakura Sueltala De Lung De Lung Ya y para Bueno ya les había Espirado Al final Todos estos videos Se los envió Ram Asumo que con esto Planeaba Chantejear A Lung De que De que De que de verdad Se me vio en la cama Cuando fue a visitarla En su casa Ya y acaba Como final Que tendría un episodio De Con Dorito O Doraemon Ya Eso es todo Con esto me ahorro Tener que ver otros episodios Nos vemos en la siguiente Adiós